El número 1 Guest House ofrece un solarium con piscina, conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y un desayuno continental gratuito. Se encuentra directamente en la playa O'Quien Park y a 3 kilómetros de la laguna del condado. Las habitaciones presentan una decoración de estilo contemporáneo y disponen de aire acondicionado, vistas al jardín o al mar, ventilador de techo, caja fuerte y baño privado. Incluyen televisión por cable de pantalla plana con HD grande o reloj despertador y servicio de despertador. El establecimiento alberga el restaurante Pamela, que sirve platos galardonados típicos del Caribe. Presenta una decoración tropical y los huéspedes pueden comer frente al mar. Además, se ofrece un desayuno buffet, menús para dietas especiales y servicio de habitaciones. El número 1 Guest House organiza actividades como piraguismo, buceo, pesca, senderismo y paseos a caballo. También hay servicio de conserjería. Este establecimiento está a 10 minutos en coche del casco antiguo de San Juan y del Centro Comercial Las Américas. El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín se encuentra a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.